¡Viva México! ¡Viva! Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Aquí te va, mija Aquí es por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro y la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene daros